Cuando todo parecía haber concluido, luego de una charla con jóvenes en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, nueve charros irrumpieron en el Auditorio Juan Rulfo para cantarle las mañanitas al filósofo español Fernando Sabater por sus 70 años de vida. Los nueve hombres subieron hasta donde se encontraba el autor de obras como El Gran Laberinto y Hermandad de la Buena Suerte, para cantar si nos dejan. Sin querer, Sabater soltó lágrimas ante los aplausos y porras de decenas de sus lectores que se dieron cita en la actividad Mil Jóvenes con Sabater, Notimex. Gracias.